Romega Inc. Hotel y Restaurante anuncia su gran apertura de su área de restaurante para este 11 de diciembre. A partir de las 11 de la mañana, habrá degustación de platillos. Y para tus eventos sociales, nuestro amplio salón a tu disposición. Por consumo en nuestro restaurante, reservaciones a los teléfonos 2605-1707 y 7874-3265. Visítenos en Barrio El Zapote, frente a Templo Evangélico Anamorós. Romega Inc. 11 de diciembre. Gran apertura.